En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer este lindo gatito para San Valentín. Para este proyecto yo voy a usar blanco, pero puedes hacer el gatito del color que tú quieras. Y voy a estar utilizando un estambre rosita para el corazón, pero también puedes hacerlo del color que quieras. Vamos a necesitar hilo o estambre color rosita para la nariz, hilo negro, dos ojitos de 10 milímetros, relleno por supuesto, y rubor o sombra rosa para hacer las orejitas y las chapitas. Para el gatito yo voy a estar utilizando un estambre de 3 milímetros junto con un gancho de 3 milímetros. Y para el corazón voy a usar un estambre de 2 milímetros con un gancho de 2 milímetros. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a iniciar haciendo el cuerpo. Comenzamos con un anillo mágico de 4 puntos. Cerramos en el primer punto con un punto deslizado. Hacemos una cadena y en el mismo primer punto bajo, no en la cadena sino en el punto bajo, hacemos otro y marcamos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 8 puntos. y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 8 puntos. 12 puntos. Y terminamos con una vuelta de 12 puntos bajos. Cortamos hilo y cerramos. Y estas van a ser nuestras piernitas. Tenemos que hacer 2 iguales. Ahora, ya que tenemos la segunda piernita, vamos a hacer 3 puntos bajos. Voy a quitar mi marcador. Hacemos una cadena, volteamos nuestro tejido y hacemos 2 vueltas más de 3 puntos bajos. Así nos va a quedar una especie de puentecito. Hacemos una cadena, pasamos nuestro gancho como si fuéramos a hacer un punto bajo, pero antes vamos a pasarlo por la otra piernita. Ahora si hacemos un punto bajo. Para unirlo seguimos con el segundo punto bajo. Y terminamos con un tercer punto bajo. Así nos tiene que quedar ya unido. Y cerramos con un punto deslizado. Hacemos nuestra cadenita, el punto bajo y marcamos. Y ahora, vamos a tejer alrededor de ambas piezas para completar el cuerpo. Alrededor vamos a terminar con 24 puntos bajos, serían 3 puntos en el puentecito y 9 puntos en la piernita. En total son 24 puntos y vamos a hacer 6 vueltas. Música Y continuamos con dos puntos y una disminución. Repitiendo seis veces para tener 18 puntos. Y terminamos con cuatro puntos bajos. Y una disminución repitiendo tres veces para tener 15 puntos. Cortamos hilo y cerramos. Y rellenamos el cuerpo. Ahora vamos a continuar con la cabecita, iniciando con un anillo mágico de seis puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Continuamos con tres aumentos. Tres aumentos. Tres puntos bajos. Tres aumentos. Y tres puntos bajos. Tres aumentos. Al final nos tienen que quedar 18 puntos. Y continuamos. Igual con tres aumentos. Tres aumentos. Tres aumentos. Tres aumentos. Tres aumentos. Y seis puntos bajos. Tres aumentos. Tres aumentos. Tres aumentos. Tres aumentos. Tres aumentos. bajos, tres aumentos y nueve puntos bajos. Al final tenemos 30 puntos y nos va a quedar un óvalo. Continuamos con seis vueltas de 30 puntos bajos. Música De aquí continuamos con tres disminuciones, nueve puntos bajos, tres disminuciones y nueve puntos bajos. Música Al final tenemos 24 puntos, seguimos con tres disminuciones, seis puntos bajos, tres disminuciones, y seis puntos bajos. Música Y al final tenemos 18 puntos. Y terminamos con cuatro puntos bajos y una disminución, repitiendo tres veces para tener 15 puntos. Música Cerramos y cortamos suficiente hilo, y rellenamos la cabecita. Música Y así nos queda la cabecita. Ahora para las orejitas vamos a comenzar con un anillo mágico de tres puntos. Música Continuamos con un aumento en cada punto para tener seis puntos. Música Música Y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo tres veces para tener nueve puntos. Música Música Y terminamos con dos puntos y un aumento, repitiendo tres veces para tener doce puntos. Música Música Cortamos suficiente hilo, y cerramos. Así nos queda al final el triangulito que va a ser la oreja, y tenemos que hacer dos iguales. Y ahora para los bracitos, vamos a iniciar con un anillo mágico de cuatro puntos. Música Continuamos con un aumento en cada punto para tener ocho puntos. Música Música Y continuamos con cuatro vueltas de ocho puntos bajos. Música Música Rellenamos un poquito el bracito. Música Y tenemos que hacer dos iguales. La colita la vamos a iniciar con un anillo mágico de tres puntos. Música Continuamos con un aumento en cada punto para tener seis puntos. Música Música Vamos a hacer ocho vueltas de seis puntos bajos. Música 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 Rellenamos un poco la colita. Música Y así nos queda. Ahora vamos a hacer el corazoncito. Para hacerlo, yo voy a usar un gancho de dos milímetros, junto con un estambre de dos milímetros. Va a quedar pequeñito el corazón, pero si lo quieres más grande, puedes seguir utilizando igual un gancho de tres milímetros, como lo estábamos haciendo anteriormente. Comenzamos con un anillo mágico de tres puntos. Música Continuamos con un aumento en cada punto para tener seis puntos. Música Música Continuamos con un punto y un aumento, repitiendo tres veces para tener nueve puntos. Música Música Continuamos con dos puntos y un aumento, repitiendo tres veces para tener doce puntos. Música Seguimos con un punto y un aumento, repitiendo seis veces para tener dieciocho puntos. Música Y hacemos dos vueltas de dieciocho puntos bajos. Música Terminando estas vueltas, hacemos una cadena, pasamos nuestro gancho como si fuéramos a continuar tejiendo, Música Pero ahora vamos a contar a partir de donde tenemos el gancho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Música Y en el décimo punto pasamos nuestro gancho. Música Hacemos un punto deslizado para unir ambas partes. Música Un punto deslizado para unir con dos, 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 tres veces para tenerlo en unir con unir con unir con unir con dos. Música Y hacemos tres vueltas de nueve puntos bajos. Música Cortamos hilo Y cerramos Y ahora por el otro lado repetimos Pasamos nuestro gancho Marcamos nuestro primer punto Y hacemos tres vueltas de nueve puntos bajos Ahora vamos a rellenar nuestro corazón Y con una aguja para estambre Vamos a pasarla por la hebra de enfrente De cada punto bajo que hicimos Jalamos para cerrar Y hacemos unos nuditos Y así nos queda el corazoncito Ya que tenemos todas las partes Vamos a comenzar a coser Iniciando con el cuerpo y la cabeza Ahora vamos a colocar las orejitas Entre la vuelta número 3 Y la vuelta número 8 Y comenzamos a coser Ahora las manitas las vamos a colocar A los lados del cuerpo Un poquito inclinadas Y cosemos Por la parte de atrás del cuerpo Vamos a coser la colita Y ahora vamos a colocar Dos alfileres en las manitas Para sostenerlo al corazón Y coser Los ojitos los vamos a colocar Entre la vuelta número 8 y 9 Con 6 puntos de separación Yo los pegué con silicón Se me hace mucho más fácil Y ahora para hacer la nariz Con estambre rosita Yo voy a utilizar el mismo Que usé para hacer el corazón Vamos a pasar nuestra aguja Contando dos puntos Por un lado Al lado de uno de los ojitos Contamos dos puntos Y pasamos de nuevo nuestra aguja Vamos a pasarla Dos puntos hacia abajo Y la pasamos de nuevo Hacia arriba para hacer una T Y ahora sí Vamos a comenzar A hacer el triangulito De la nariz Y ahora con una aguja E hilo negro Vamos a hacer Los bigotitos Por una orillita Y por debajo del ojo Pasamos Nuestra aguja Y hacemos los bigotitos De aproximadamente Dos puntos de largo Ahora por último Con un poquito de rubor color rosa Vamos a pintar las orejitas Y le ponemos Un poquito de chapitas Y listo Hemos terminado Nuestro gatito Para San Valentín ¿Qué te pareció Este tutorial? Déjame tus opiniones En los comentarios Y dime ¿Qué más te gustaría Que hiciéramos Para este San Valentín? Aquí abajito Hay un botón Que dice gracias En donde puedes hacer Una donación Para seguir manteniendo Este canal Y en la cajita De información De este video Te dejo el link A mi tienda De Etsy En donde puedes encontrar Más patrones Y cositas Que pueden gustarte Y también Mi coffee Por si quieres invitarme Un cafecito Y hacer una donación Y ver los patrones gratis Y el contenido exclusivo Que está ahí Te dejo también Mis redes sociales Me encuentras en Instagram En TikTok Y en Facebook Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye